Siempre te veo a escondidas ¿Qué será de tus pensamientos? ¿Qué será de tus sentimientos? Tal saber que yo te quiero ¿Qué será de tus pensamientos? ¿Qué será de tus sentimientos? Tal saber que yo te quiero No seas subraña, pronto, pronto ven a mi lado No seas subraña, pronto, pronto ven a mi lado No seas subraña, pronto, pronto ven a mi lado Quiero entregarte mi cariño, quiero tenerte mis razones Mirarte a tus lindos ojos, besarte a tus labios, sentir el calor de tu amor Mirarte a tus lindos ojos, besarte a tus labios, sentir el calor de tu amor No seas uraña, pronto, pronto vuelve a mi lado No seas uraña, pronto, pronto vuelve a mi lado No seas uraña, pronto, pronto vuelve a mi lado Lejos, muy lejos de este pueblo, yo sé que piensas alejarte Lejos, muy lejos de este pueblo Si a ti piensas mi cariñito, no me abandones amor mío Llévame junto a tu lado Linda urañita, llévame junto a tu lado Linda urañita, llévame junto a tu lado